Hola a todos los amigos amantes del sector agropecuario y de la sauteña, hoy vamos a hablar de las razas eumétricas de equinos. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que siempre estés alerta al nuevo contenido que estaremos subiendo. Apóyanos con un me gusta y no olvides compartir el video con todos tus amigos y familiares. A las razas que rondan la eumetría de 350-450 kg se les llama también razas de sangre caliente, por tener un temperamento más vivo que las razas más pesadas. Aunque esta denominación de origen germánico sea poco clara, es útil a la hora de diseñar una sistemática de clasificación racial en la especie equina. Tienen aptitud, silla, velocidad, doma y multitud de deportes ecuestres, como salto, ray y entre otras, e incluso tiro ligero. Estas razas son, sin duda, la base de la gran mayoría de las razas eumétricas. Razas de silla, velocidad, salto, deporte ecuestre, doma o tiro ligero. Dentro del grupo de caballos de sangre caliente y quizás dentro de la especie, existen tres razas con una importancia sobresaliente, tanto por su interés histórico como por su interés actual. Censos, difusión internacional, interés económico, protagonismo en definitiva. Son, pura raza árabe, pura raza española y pura sangre inglesa.